¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Como el Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos! Bueno, buenas tardes a todos. Antes de darle la bienvenida a Álvaro, permitidme que lo entienden. Quería mandarle un abrazo muy fuerte, muy personal. Estoy seguro que también se une a toda la gente del club, a toda la gente de la Sierra de Gata, que han sufrido durante estos días lo indecible, a todos sus habitantes, a toda la gente que la quiere y la ama como yo, y a toda la gente que ha trabajado incansablemente para extinguir el incendio que ha sido tremendo. Una vez dicho esto, es darle la bienvenida a Álvaro. Espero que se encuentre como en su casa. Tanto el equipo, el club, como la ciudad, seguro que te vas a encontrar un ambiente excepcional en lo personal y en los balón testístico. Y seguro que te vas a sentir, pues eso, como en casa, muy rápido. Desearte lo personal, lo mejor, y lo profesional, familia y tus amigos que vengan a acompañarte durante todo el año. Y bueno, si queréis, os digo un poquito el porqué de porqué opté para que estuviera aquí Álvaro. Y bueno, creo que él encarna un poco lo que yo pretendo del equipo este año. Trabajo, profesionalidad, fuerza, espíritu, gente que tiene ganas de crecer a nivel balón testístico, independientemente de que ya haya una dilatada carrera deportiva. Sé que está en un momento dulce de su trayectoria profesional y espero que nos aporte todas las características que ya he mencionado. Y a nivel táctico, su conocimiento del juego, saber llevar el ritmo del partido, estar en primera línea defensiva y demostrando al resto cómo hay que estar en la cancha a ese nivel, tanto físico como táctico, defensivo. Y creo que se acopla perfectamente al resto de jugadores que pueden jugar en su puesto. Y además tengo la plena seguridad porque ya lo he visto, y ya lo hicimos el año pasado, que jugaremos con dos bases buena parte del partido y él está capacitado para defender a unos, a escoltas, sin ningún tipo de problema. Y me interesaba un jugador de esta versatilidad y de estas características. Creo que tiene un conocimiento de la liga lo suficientemente amplio para adaptarse muy rápido al juego que empezamos a hacer el año pasado. Y bueno, yo creo que él y Sergio van a hacerlo muy rápido y espero que muy pronto lo pueda hacer es lezas y estemos a buen nivel desde las primeras jornadas. Si queréis, hacemos las preguntas ahora para no marear mucho los micrófonos. ¿Alguna pregunta para gente? Sí, sí. Yo siempre que termino las plantillas, lo repito año tras año, para mí es la mejor plantilla que he podido hacer. Primero, porque me quedo con la base de la gente que ascendió el año pasado, que se lo mereció y que creo que lo puedo hacer muy bien en oro. Y hemos tenido la suerte del club, Jordi y yo, de tener ya la base hecha y buscar cosas muy específicas, jugadores muy específicos, que creíamos que podían complementar al grupo. Y no tuve dudas con Sergio y tampoco las tuve con Álvaro, porque sabía, creo, estoy convencido de que nos va a ayudar mucho esta temporada. ¿Entonces toda la responsabilidad, tanto las renovaciones como las contrataciones, ha sido posible? No, bueno, esto es un trabajo del club. Evidentemente yo doy siempre el visto bueno. Los jugadores que vienen, vienen porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Perdona? ¿Por el malo? O el malo sí, pero no es el caso. Bueno, el tema económico ya sabemos que nos tenemos que ajustar a lo que tenemos y es algo que, bueno, lo sabemos todos, pero ni en el tema de Sergio ni en el tema de Álvaro he tenido dudas. O sea, en el mercado los jugadores tienen un valor, pero yo los quería y los quería y por eso estoy muy satisfecho. No, bueno, el tema de Interleta he buscado un jugador que pudiera darme solvencia en el poste bajo, que fuera capaz de crear sus propios tiros desde el poste bajo, pero sobre todo lo que me convenció era que su capacidad es base. Para mí, los que sabéis un poco y me conocéis un poco, sabéis que para mí es la esencia del juego. El pasador, el tío que sabe pasar, juega baloncesto, el que hace otras cosas, pues bueno, es algo parecido, pero no es el todo baloncesto, esa es mi idea. Y Eslezas lo hace. Y creo que estábamos lo suficientemente bien por fuera para que alguien que fuera capaz de sacar la bola desde el poste bajo y crear desde allí y leer el juego desde el poste bajo, crear desde el poste bajo, que era algo que el año pasado no teníamos y me pareció que Eslezas podía hacerlo. ¿Habrá bien de algo en el exceso? No. Sí, convencido. Estoy muy seguro de la gente que ascendió el año pasado. Creo que todos tienen calidad para jugar en Lejoro. Muchos jugadores de la Lesplata tienen calidad para jugar en Lejoro. Ya lo demostraron el año pasado y en su trayectoria se puede ver. Álvaro sin duda, Sergio, muchos jugadores de Guadalajara pueden hacerlo en Lejoro sin ningún problema. Entonces, yo estoy convencidísimo que ese plus que tenemos, que no lo hemos ganado, el hecho de que ya estemos bastante conjuntados con un equipo y la ambición de demostrar que podemos hacer un buen papel en Lejoro va a ser muy importante este año. ¿Cuándo vaya empezando? El día 24 de agosto empezaremos con el reconocimiento médico y, bueno, veremos si somos capaces de lanzar alguna sesión el mismo 24 por la tarde, si no, empezaríamos el 25 ya a entrenar. La primera parte de la pretemporada, que la carga física, como sabéis, la llevará Mario Egin. Sí, pero, bueno, a las tres sesiones físicas ya empezaré a trabajar junto con Roberto en pista, porque además hemos tomado la determinación de hacer todo el trabajo físico en pista también. ¿Y la mayoría de las personas que van a llevar a la parte antigua? Bueno, la mayoría los conocen de la parte antigua, pero sí, sí, porque yo es que estoy muy orgulloso de la parte antigua de mi ciudad, y muy orgulloso de muchas cosas de mi ciudad, pero de la parte antigua en especial, y sí que los llevaré, pero porque me parece que una de las claves del año pasado fue que hicimos un grandísimo grupo humano, un gran grupo de trabajo, y el hecho de que nos sintamos así desde el principio me parece fundamental y para mí será estupendo enseñar, dar un paseo por la parte antigua, tomarnos una Coca-Cola, una cerveza, una mirinda, lo que sea necesario, y que empecemos, pues bueno, como una gran familia, que es lo que vamos a seleccionar. Bueno, sabéis que tenemos cerrado el tema de estudiantes en Plasencia, que es un partido benéfico para los niños saharauis, y si ya he comentado alguna vez que quizás el tema de ser un APB y ser el primer partido no nos viene excesivamente bien en la programación, pero bueno, no se podía rechazar porque creo que es una causa muy importante, y luego Jordi se irá encargando de deciros la pretemporada, que más o menos la tenemos confilada, pero el club será el que de ese paso. ¿Hace el momento en el partido se debe jugar en la primera línea? Pues tenemos, vamos a jugar entre 7 y 8 partidos, porque creo que necesitamos competir, porque Álvaro, Sergio y él esta van a entrar enseguida, y tenemos bastantes cosas aprendidas ya. Lo que queremos hacer respecto al año pasado, entonces, bueno, creo que lo que nos conviene es competir cuanto más mejor. Creo que el año pasado jugamos 6 o 6 partidos, este año jugáramos unos 2 más altos. Bueno, antes que nada, si no te importa, yo me quiero sumar también al mensaje de apoyo a la sierra, porque aunque yo no soy de Cáceres, de nacimiento también en mi tierra, a nivel global, y espero durante este año sentirme uno más de aquí, entonces, bueno, antes de nada, me quiero sumar ese mensaje. Y nada, contestándote aquí, pues, ¿qué me trajo? No hace falta pensárselo, no sé si Cáceres te llama y quiere contar contigo, no hace falta pensárselo, no sé si Cáceres te llama y quiere contar contigo, no hace falta pensárselo. De poder representar, porque todo el mundo que se mueve en este mundillo habla de Cáceres y habla de una ciudad de baloncesto, habla de un club con mucha trayectoria, con mucha historia y aunque no se pueda decir de los grandes, porque los grandes todos sabemos lo que es, pero bueno, en el nivel de baloncesto es lo que todos los que jugamos a esto sentimos. Entonces, más que sentir, me reitero, más que sentir algo que me hiciese venir aquí fue simplemente el privilegio de poder representar esta camiseta y de poder intentar hacer crecer al club y devolverlo al lugar que yo creo que siempre es. ¿Tienen con la vida de titular indiscutible o piensan que va a haber mucha competencia? Yo no vengo, ni voy a ningún lado, ni creo que ninguno debería ir a ningún lado con esa titular, porque primero está José, que el año pasado hizo una temporada magnífica, que ayudó al equipo a ser el mejor, porque es lo que fue, el mejor equipo. Entonces, yo vengo a competir cada día, a trabajar y hasta la disposición de nietos es lo que él crea que puedo ayudar o es lo que crea que puedo hacer mejor. Bueno, primeras impresiones, la verdad es que para mí ha sido todo muy positivo, porque en el mismo momento en el que es oficial del fichaje ya sentí mucho calor de la gente, sentí mucho apoyo, la gente dando bienvenida, eso es muy importante porque incluso antes de llegar aquí que ya sientas que hay mucha gente detrás de un proyecto, que hay mucha gente vinculada, que la ciudad respalda el deporte, el baloncesto en concreto, eso para nosotros es muy positivo. Y el proyecto, pues bueno, es dar un pasito más a lo que se hizo el año pasado, a lo que se llevó haciendo durante muchos años. A mí me viene muy bien, porque creo que en ese sentido estamos un poco a la par, somos caminos paralelos, el mío como profesional individual y el del club. Entonces, creo que además de lo que he comentado antes, de poder defender la camiseta, que es un orgullo, también es una muy buena oportunidad para mí, porque creo que estamos más o menos en la misma dinámica. ¿Y más que has tu reto o lo colectivo? ¿En lo personal o en lo colectivo? ¿En lo colectivo? Bueno, yo en lo personal mi reto es volver a ser en esta liga lo que pude demostrar que fui en un día, después de la lesión no he tenido esa suerte, y ahora que estoy, como dice Niete, en un momento más dulce, pues quiero volver a ese nivel y estoy seguro que voy a volver a ese nivel. En el plano colectivo a lo mejor es un poco osado decir, pero si ya te vas poniendo límites antes de empezar, bajo mi punto de vista no es la mejor manera de trabajar, entonces yo vengo aquí sin ningún límite. Vamos a ver cómo va yendo la temporada y según se vayan marcando las fechas, pues aspiraremos a una cosa u otra. ¡Ganó el Cáceres! ¡A la H suena! ¡Ganó el Cáceres! ¡A la H suena! ¡Dos mil! ¡Ganó el Cáceres! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como él! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres!